Autoridades del municipio de Juchitán de Zaragoza en el Istmo de Tehuantepec exigieron audiencia con el gobernador del estado Alejandro Muradino Josa para solucionar las demandas y carencias que existen en la jurisdicción en la etapa de reconstrucción de viviendas por el paso de los movimientos telúricos. Precisamente 22 de febrero nos han dado una cita para poder hablar con el gobernador, más sin embargo hasta este momento no tenemos ni lugar ni hora, no hemos podido concretar esta audiencia. Por eso el primer punto que traemos es solicitar una audiencia directamente con el gobernador para poder ser escuchados sobre el tema principal del desastre natural que sufrió Juchitán en los sismos del mes de septiembre. Gloria Sánchez Edil de Juchitán de Zaragoza denunció que hasta la fecha el Ayuntamiento Municipal no ha recibido ni un solo peso por parte de las autoridades estatales y federales, por lo que dijo es urgente una audiencia con la autoridad estatal. Indicó que de no hacerse y ante la nula presencia de las máximas autoridades, los problemas originados por los sismos se encuentran lejos de poder ser resueltos. A poco más de cuatro meses las dependencias gubernamentales se han ausentado y los problemas originados por los sismos están lejos de resolverse. Hemos acudido a las dependencias del Estado y a la Federación. Ante la falta de respuesta y el retraso de las soluciones, la autoridad municipal es quien afronta la demanda de sus ciudadanos. Efectivamente, como Ayuntamiento Juchiteco queremos dejar claro que por parte de la Federación y por parte del Estado no hemos recibido un solo peso. Recursos no hemos recibido nada. Lo que estamos haciendo son con recursos propios del Ayuntamiento que hemos apoyado precisamente en la etapa difícil que vivimos. La Autoridad Municipal de Juchitán de Zaragoza exige que se realice un nuevo censo de viviendas afectadas durante el sismo del 23 de septiembre, la pronta construcción del Hospital General de las escuelas dañadas, así como de la Casa de la Cultura Municipal, la construcción del mercado público, la reconstrucción del Palacio Municipal, de la Iglesia Vicente Ferré, el levantamiento de escombro de 17.500 viviendas en reparación y de las más de 4.000 en construcción. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.